hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que desde su separación de su ex pareja la famosa cantante colombiana shakira ha demostrado un empoderamiento y una confianza en sí misma que han dejado a muchos boquiabiertos recientemente el artista ha cultivado la atención de todos al posar de espaldas en una fotografía que ha elevado la imaginación de todos sus seguidores y su público en general la imagen de shakira posando de espaldas ha capturado la esencia de su metamorfosis personal y artística la elección de este ángulo no sólo resalta su figura escultural sino que también simboliza su capacidad para enfrentar nuevos desafíos de frente incluso después de una ruptura sentimental su actitud segura y su energía desbordante han dejado en claro que está en un momento de autodescubrimiento y crecimiento la transformación de shakira va más allá de su apariencia física su determinación para potenciar su carrera profesional y personal es palpable en cada uno de sus movimientos a través de su música y su presencia en redes sociales la artista ha compartido mensajes de empoderamiento y superación inspirando a sus seguidores a abrazar su propia individualidad y a perseguir sus sueños con pasión la evolución de shakira también ha impulsado una conversación sobre los estándares de belleza y la auto aceptación al mostrarse auténtica y segura de sí misma la cantante desafía los cánones tradicionales de belleza y alienta a las personas a sentirse cómodas en su propia piel su actitud positiva y su compromiso con la autenticidad han dejado una impresión duradera en aquellos que la siguen no es sorprendente que millones de seguidores aseguren que shakira está más hermosa que nunca su fuerza interior y su vibrante energía se reflejan en una apariencia radiante la manera en la que ha enfrentado su separación y ha convertido la adversidad en una oportunidad para crecer personal y profesionalmente la imagen de shakira posando de espalda no sólo ha elevado la imaginación de su expareja dicen los seguidores sino que también ha capturado la atención y el respeto de sus millones de seguidores en todo el mundo su transformación y empoderamiento son un testimonio de su fuerza interior y su capacidad para inspirar a otros abrazar su autenticidad y perseguir sus sueños con valentía de hecho en redes sociales comentan que estamos a muy poco de ver una confirmación de relación con el piloto de la fórmula 1 lewis hamilton todo parece indicar que sí pues los rumores de romance entre shakira y hamilton cada vez crecen más luego de que los hayan visto en varias ocasiones en diferentes partes del mundo la cantante y el piloto de fórmula 1 han sido captados en barcelona londres en una mansión en ibiza supuestamente en un yate con amigos en común e incluso una de las carreras que disputaba lewis hamilton aunque hasta ahora ninguno de los dos haya salido a confirmar la relación un detalle en el estudio de los ángeles mientras shakira graba nueva música los habría delatado de acuerdo a lo que señalan algunos fans la gorra que se ve en el estudio es muy parecida a las que usa el piloto británico lo que revelaría que hamilton habría acompañado a shakira en su proceso de creación y grabación shakira habría revelado de casualidad su relación con el piloto de la fórmula 1 lewis hamilton a mostrar el gorro del piloto de la fórmula 1 que piensa mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios